Dos sucesos son incompatibles Si no se pueden producir a la vez Por ejemplo No, por ejemplo, antes del ejemplo, la definición es Dos sucesos son incompatibles si la intersección de los dos es cero Por ejemplo, que salga par y mayor de 4 son sucesos compatibles Porque hay un caso en el que se da La probabilidad de la intersección B no es cero, es un sexto Son compatibles Yo sacando un 6 cumplo los dos a la vez En par y mayor de 4 Pero por ejemplo, sacar par e impar no No, impar Sería el 1, el 3 y el 5 ¿Cuál es A intersección C? Es el conjunto vacío No hay ningún elemento que sea par e impar Entonces la probabilidad De que sea par e impar a la vez es cero Por tanto son incompatibles ¿Cómo te lo ponen en el examen? Pues te pueden decir Te dan probabilidad de A Probabilidad de B Y los dos sucesos son incompatibles Calcula la probabilidad de la unión Por ejemplo Te dan dos números ahí Se lo han inventado 0,3 y 0,4 Calcula la probabilidad de la unión Sabiendo que son incompatibles Lo que me están diciendo Es que la probabilidad de intersección es cero Entonces cuando son incompatibles Si yo uso esta fórmula Tariero, oriero Yo sé Esto me da cero O sea que la probabilidad de los dos Es la suma de los dos ¿Vale? Eso es lo que te voy a preguntar en el examen Y ahora viene el que a mi me gusta ¡Gracias!